Hasta los refugios de alta montaña se han puesto de moda. Han pasado de ser cabañas con pequeñas literas a lugares de ensueño. Es el caso del refugio de Bujaruelo. Aparece en uno de los buscadores de alojamiento más conocidos del mundo y con una estética y unos servicios que nada tienen que ver con la idea que tenemos de un antiguo refugio. ¿Qué capacidad tenéis aquí, José Luis? Pues 60 aproximadamente, tanto en el comedor como en habitaciones, aproximadamente unas 60 personas. Tenemos varios tipos de habitaciones y es curioso, hay un popurrí. Tenemos habitaciones paradas, tenemos dos tipos, una así con cama más de matrimonio y luego otra con habitaciones en litera. Lo de la pandemia ahí sí que fue completamente definitivo, porque ya no se podía compartir o teníamos que hacer obras, como han hecho otros refugios, poner parapetos entre una cama y otra. Eso fue ya definitivo, entonces ya las habitaciones que teníamos para compartir las dejamos en individuales, o sea, si tú quieres una habitación de cuatro es porque sois cuatro. Y esta sería la habitación que todavía utilizamos para compartir, que es donde se alojan estos montañas, cuando dices un grupo de 15 personas, pues todos juntos. Nos ha pasado muchas veces que vienen dos familias, y aquí la entera, o grupos de amigos. ¿Qué tipo de cliente tenéis? Buf, aquí ya te digo que hay un cliente bastante disperso. Es gente inquieta que quiere hacer alguna actividad de montaña, es lo primero de todo, que no es un patrón de montaña tal cual o de familia, sino que es gente que la perece disfrutar de la naturaleza, que es lo prioritario. ¿Cuándo nos cuesta dormir en este refugio? Pues como has visto que hay diferente tipo de habitaciones, vamos a ir desde una media pensión aproximadamente, siempre intentamos que la gente haga lo que es la cena y el desayuno y dormir. Pues en la habitación más barata sería unos 50 euros, y en la habitación con cama de matrimonio y más privada, rondaría los 70 euros por persona, los precios son por persona, con el IVA incluido y todo. Un precio que permite también descansar delante del fuego, en esta sala, donde la protagonista es la cadiera. Ha habido un cambio muy grande en la gente que va a la montaña, entonces ahora, antes solo iban los montañeros más experimentados y tal, ahora viene mucha gente y muchas familias, entonces sí que queríamos darle un toquecito más de confort, o con habitaciones un poco más privadas y con una decoración un poco más popular. Decoración, que también incluye fotografías del origen de este refugio, era un antiguo hospital de peregrinos con ermita de la Orden del Hospital de San Juan. El formato anterior, aquí lo tienes, pues con la ermita, con el tejado y el mesón, y luego ya desde que se hizo la reforma, desde que la Mancomunidad Forestal de Valle de Broto hizo la reforma, pues ya nosotros le hemos querido a ese toque de refugio, porque venimos del tema de la montaña, y así entonces, bueno, pues le dimos la historia de refugio, sabiendo que estamos en un enclave que, bueno, que por supuesto hay que respetar todo este entramado histórico que tiene. José Luis regenta el refugio con su hermano Rafael. El trabajo no ha parado durante todo el otoño. Está de moda, sí, cada vez más. Un otoño largo, bonito, buen tiempo, ha durado muchísimo, ha sido un otoño así con muchos colores, muchas tonalidades, no ha soplado mucho viento, y eso ha permitido que los bosques continúen con sus hojas, y ha sido un otoño un poquito especialmente largo. Bueno, por la diversidad del bosque que hay, hay mucha variedad vegetal, mucha variedad de árboles, y eso hace que los colores surjan como surgen, pues los arces, los abedules, los pinos, las hallas, pues cada color con su color, y eso hace que el bosque sea impresionante, sí. En este paraje idílico también se pueden degustar productos de la zona. Cada vez más gente está viniendo a comer de propio, viene la gente a comer. ¿Qué ofrecéis aquí? Pues ofrecemos una carta, bueno, pues lo típico, los típicos entrantes, pues las típicas judías que hacemos aquí de siempre, las migas, ensaladas grandes, generosas y buenas, risotos de setas, sobre todo en otoño hacemos risotos de setas, pues hacemos ahora también cosas vegetales, hazañas, cositas así para los veganos y demás, y luego carne en la brasa. Llegan a comer estudiantes del Máster de Turismo de la Universidad de Zaragoza. Les preguntamos a las profesoras si el otoño puede ser uno de los mayores reclamos para atraer visitantes a nuestra comunidad. Indudablemente, o sea, empezando por el paisaje y luego hemos tenido siempre un turismo típico que es el micológico. Entonces ya el paisaje es atractivo de por sí, es un buen momento, los ocres con los marrones y los verdes, bueno, está increíblemente bonito. Misma opinión de los alumnos del Máster. Se han visto sorprendidos por la naturaleza en esta estación. Bueno, aquí estamos con el Máster de Turismo a visitar la zona de los Pirineos Aragoneses. Para mí es un mejor momento para caminar en la montaña, pero no se ve, por ejemplo, aquí puede ser diferente que en Aragón, que hay más turistas que vienen en este territorio en otoño, y no ocurre lo mismo en el Pais Vasco. El color de otoño también es muy diferente del verano y es otra maravilla para nosotros. Para venir aquí. Sí.